Hay una invitación que quiero hacer a la gente que estábamos acá, pero que ya creo que están en el cuento, no sé, Alonso, que hace rato le di clases, que es el hecho de que este tema lo toco principalmente como una invitación al hecho de que nos mantengamos alerta de que sigamos en este trabajo, a pesar de esa sociedad de consumo y humo de la cual hablo, tiene unos mecanismos supremamente fuertes para generar esa enajenación, esa alienación de nuestras mentes, pero que nos mantengamos alerta preciso por el hecho de que necesitamos crear una resistencia, una resistencia en contra de eso, pero dicha resistencia necesita de un cambio o de estar abiertos a todos los cambios posibles que se den y promover precisamente ese cambio de mentalidad, de conciencia, que tal vez no se está gestando desde los sectores en donde debería gestarse, que son las escuelas, que son los espacios públicos, que incluso debe ser promovido por los intelectuales y parece ser que todavía eso no lo han comprendido. Entonces, en ese sentido, pues, empiezo por plantear esa invitación. Bueno, lo otro es, pues, Rafael está grabando esta baile, de pronto alguien lo ve, a la gente mayor que lo escuche, pues, decirle que no le cerremos el camino a esa gente joven y que de pronto nos metamos en el cuento de poder orientarlos, porque hay un punto en el cual el ser humano, ya de pronto he pasado a los 40, a mí me toca ahorita, ya voy a llegar a los 41 y espero que no sea tan duro el asunto, nos radicalizamos, nos metemos en unos esquemas mentales que nos llevan incluso a la ceguedad y a la terquedad y eso hace, esa condición hace que el trabajo sea más difícil. Es una condición que nos impide a veces ver con claridad, encontrarnos con esa línea que a veces plantea Cervantes, que está en cualquier libro y que nos permite generar un cambio a nuestra existencia, esa experiencia lectora, esa experiencia literaria que se tiene frente a un libro en donde de pronto hablas una página, te encuentras una línea que te marca y que cambia tu existencia. Creo que hay un punto en el cual el ser humano, si no se ha preparado para estar a la expectativa de esas líneas, de las cuales habla Cervantes, nos cerramos por completo y terminamos en unas posiciones demasiado radicales, radicales, irreflexivas y enseguecedoras, por ende, en esos puntos. La charla que pretendo dar esta tarde la he dividido en tres momentos, unos tres momentos muy particulares. Un primer momento estaba dedicado o está dedicado a la gente joven que pensaba que iba a venir, pues había bastantes jóvenes que me habían dicho que iban a llegar, pero que de pronto la pueden ver en diferido, ¿no? Por eso no voy a dejar de hacerla. Ese primer momento lo voy a hacer a partir del análisis de un poema que es el que en parte le da título a la charla. Es un poema de Mario Benedetti, uno de los pocos poemas de Mario Benedetti que me gustan y que en su debido momento lo voy a leer. ¿Por qué este poema? Pues este poema me brinda la posibilidad de ratificar o de esa invitación de la que hablaba, una invitación a la posibilidad de pensar en la utopía, a justificarla desde el arte, desde la sensibilidad y desde las posibilidades creativas que en las mentes puede ser estimulada por un acercamiento significativo a la literatura. Y en segundo lugar, el poema también tiene otra justificación que es la de que es un texto cuya lectura me llevó a pensar, fue el texto inicial que me llevó a pensar en el tema del cual hablo en el día de hoy. ¿Qué ocurre? Bueno, que es un poema que conozco hace mucho rato y este tema hace mucho rato ya venía reflexionando acerca de él y creo que la conversación con Juan Pablo me llevó a concretar parte del texto que pretendo generar o crear en torno a ese tema. Incluso el texto lo miro y considero que está incompleto. Pensé en la justificación de esa literatura en este mundo de humo, en esta sociedad de humo y consumo desde varias perspectivas. Una, la del escritor, que es la que pretendo presentar en el día de hoy. La otra, la del lector. Hay otra perspectiva que he estado mirando que es la de la experiencia como gestor, ya sea desde la docencia, ya sea desde la dirección de talleres literarios, ya sea la del simple ciudadano que va por la calle con un libro y le dice a la gente mira, esto es un libro y se abre así. Sí, y uno le muestra o la gente se le acerca a uno. Cuando uno está en una peluquería en alguna parte, mientras la demás gente está hablando y uno está leyendo, lo mira a uno como un ser extraño, pero la gente se atreve a preguntarle oye, ¿y qué lees? Entonces, en ese sentido, creo que el texto de Mario Benedetti me ayuda a reforzar esos pensamientos y esa experiencia que he tenido, como voy a utilizar un término medieval y chapulinesco como paladín de la literatura. Creo que de alguna forma quienes nos dedicamos a escribir, quienes nos dedicamos a organizar estos eventos, quienes mandamos hoy día en esa tan difundida red social una foto de Facebook con una frase sacada de un libro o de un poema, somos eso, gente que cree en la posibilidad de la literatura y que a través de ella puede gestar algo. ¿Qué puede ser ese algo? Realmente es impreciso para mí, pero ahí está. Entonces, por eso he cogido el poema. Quiero leer el poema en su totalidad inicialmente y después voy a ir abordando cada uno de los apartes que había seleccionado o que he seleccionado para fundamentar el análisis que estoy haciendo. El título del poema es ¿Qué les queda a los jóvenes? No sé si conocen el texto. El poema dice así. ¿Qué les queda a los jóvenes por probar... Perdón. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén. No dejar que les maten el amor. Recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. Situarse en una historia que es la suya. No convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de ruina y rutina? ¿Cocaína, cerveza, barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos. Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte. Esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Como les decía, es uno de los pocos poemas de Mario Benedetti que me gustan. Ante todo por el mensaje de compromiso que envía y que desde el poema mismo es precisamente eso que planteo. Bueno, la literatura con una función, en este caso, de orden, podría decirse, social, política, de creación de conciencia. Y que creo me voy a centrar un tanto en eso esta tarde. Son muchas las posibilidades de probar o de plantear una función de la literatura. Pero a mí particularmente me interesa esta. Y ya en el texto final lo diré por qué no. En este poema hay unos versos que he escogido y que de pronto una interpretación arbitraria y un tanto intuitivista, podría decirse, quiero recrear. Hay un primer verso que dice, leo los versos que lo contextualizan. Dicen, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria. Este grupo de versos me llama mucho la atención porque precisamente propone esa resistencia a la que hablábamos. Una resistencia a la inmediatez, a la intrascendencia. Esa intrascendencia y esa inmediatez que son una marca del mundo de hoy. Un mundo que nos invita al gozo y responsable del momento, no al carpe diem. Una marca, una condición que nos es transmitida a través de la idea de fugacidad y vertiginosidad. Promovidos por la publicidad, por el cine comercial, por la farándula, entre otros medios. Ese verso me interesa particularmente por eso. Ahí inmediato está el verso que dice, situarse en una historia que es la suya. Ese verso nos habla del hecho de estar en un contexto y de ser conscientes de ese contexto que es precisamente el momento en que nos ha tocado vivir a nosotros y que le va a tocar a esta generación de jóvenes que se están formando. Y pues a partir de ese contexto, tener en cuenta el hecho de mantenerse jóvenes de pronto mentalmente, de pronto espiritualmente, no cronológicamente, para no convertirnos en viejos prematuros. De esa forma cierra esa primera estrofa en la cual, pues, no convertirnos en viejos prematuros nos evita la sensación de vacío que nos genera el vértigo que ya describí y que es de alguna forma una de las características fundamentales de la sociedad de consumo a la que me refiero. En la segunda estrofa hay una parte de un verso que se acomoda mucho a la situación que estamos viviendo hoy, que es el de las barras bravas. Creo que he hablado en diferentes ocasiones acerca de cómo me gusta el deporte. Yo fui un practicante del deporte, ha sido, jugué fútbol hasta los 16 años, creo que a los 17 años aspiraba a ser boxeador, aunque ya era tarde. Cuando me dijeron que tenía que operarme la nariz para poder pasar al profesionalismo, decidí que no, ¿sí? Pero el deporte creo que es una parte intrínseca, inherente del ser humano, como tal, como práctica para la salud. Pero, infortunadamente, hoy día ya el deporte pasa en ese sentido a un segundo plano y se convierte en espectáculo. Y sobre todo un deporte en particular, que es el espectáculo, ¿no? Este deporte del cual estamos hablando en estos días, y no voy a hacerle propaganda, por eso ni siquiera voy a mencionar cuál es. Las barras bravas. Dice que en esta trofa hay tres versos que son una invitación fundamental a retomar lo que somos como parte de la naturaleza. Cuando el poeta dice, les queda respirar, entenderse con la naturaleza, con la lluvia y los relámpagos. Hay aquí una invitación a defender el mundo, un compromiso ecológico, necesario para reencontrarnos con ese ser esencial que somos al hacer parte de un todo llamado naturaleza. Resistirse a esa idea que promueve cierta falsación en la que nos han convencido de que el confort se produce en la medida en que nos alejamos de nuestras condiciones primarias, mientras creamos ambientes artificiosos a expensas de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. De alguna forma, este triunfo de la idea positivista de que somos dueños de la naturaleza, de que somos capaces y estamos hechos para transformarla y no para hacer parte de ella, y no para, de pronto, vivir acorde con ella como se lo hicieron los hombres del Renacimiento. Acá, pues, tenemos ese inconveniente y en este poema también se plantea. Creo que se está entendiendo el asunto. Estoy tratando de contextualizar lo que sería la sociedad de consumo de la cual hablo y en la cual voy a justificar la existencia de la literatura a partir de este texto. Hay una última estrofa. Aquí, bueno, en esta estrofa, me interesa resaltar el verso que dice Inventar paz, así sea a ponchazos. ¿Cierto? Inventar paz, así sea a ponchazos. Y eso suena a bastante político, a bastante electoral, sobre todo en esta última payasada electoral que tuvimos aquí en nuestro país, cuando se defendía una idea ahí toda extraña. Y bueno, con respecto a este verso de Inventar paz, así sea a ponchazos, no quiero hablar tanto del contenido del verso porque precisamente prefiero que no se me vaya a relacionar con ninguna campaña electoral. que esas campañas electorales que nos atormentaron, por lo menos a mí me parecieron una gran tortura en estos días. Y por eso solamente resalto el verso sin querer entrar más a fondo. Pero ahí está lo político, o no lo político, sino lo politiquero, dentro de esa sociedad de consumo en donde ya el político no es el hombre de ideas, sino el hombre que lo toma una cantidad de agentes publicitarios y venden una imagen, muchas veces una imagen poco prototípica, una imagen distorsionada y que de pronto está más relacionada con ese amarillismo, ese sensacionalismo que la gente ha aprendido a pedir y a querer debido precisamente a los mecanismos del contexto en el cual estamos. En la última estrofa del texto seleccioné unos versos, por ejemplo, el que le da título a la conferencia o parte del título que es en este mundo de consumo y humo. Creo que desde ese verso se puede pensar en una justificación inocua de la poesía, una justificación inocua del arte, una justificación inocua también de la literatura. Pero ahí está tratando de levantar ese estandarte, ese estandarte que de alguna forma podría decir que nos salva a unos cuantos, si es que nos tienen que salvar de algo. Allí mismo hay un verso con ciertas connotaciones de orden religiosa. discutir con Dios tanto si existe como si no existe. Ese verso nos plantea un dilema existencial que se da a partir de los cuestionamientos a que han sido sometidas las instituciones religiosas, también a la propagación de la incredulidad, pero una incredulidad bastante lesiva, dañina, porque no nos han preparado para no creer. Creo que el ser humano puede pasar o dejar la fase de la religiosidad o del pensamiento religioso cuando esté preparado para creer desde otras dimensiones. Por ejemplo, yo confío mucho en la dimensión ética y en la dimensión estética. Cuando las sociedades sean preparadas para creer desde esas dimensiones y ya no creer en ese ser externo o en esa institución religiosa, sino en sí mismo, creo que se puede pasar tranquilamente de esa dimensión de la religiosidad. Mientras tanto, necesitamos, para poner un poco de orden, las iglesias evangélicas, necesitamos el catolicismo, porque de alguna forma, históricamente han ayudado a que no nos matemos por completo. Cuando estemos dispuestos a asumir otras posiciones, creo que será justo que ellas desaparezcan. Inmediatamente hay un verso que dice tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Y aquí habla de algo que se nos ha negado poner en práctica, la solidaridad. En un mundo de humo y consumo no podemos ser solidarios. Nos plantean que seamos individualistas. Sí, es otra de las marcas de este mundo, el individualismo exacerbado a partir de los fines capitalistas. Entonces, la solidaridad se convierte en un eslogan para las campañas de las primeras damas. No más. Es una solidaridad de un término vacuo, sin sentido. También lo ponen en práctica los cantantes y las estrellas de farándula para crear fundaciones que les permitan evadir impuestos. Así está planteada la solidaridad, pero no realmente una solidaridad en la cual se haya fundamentado una formación para que quien vaya por la calle de pronto ve que alguien se cae y le ayude de una buena manera. Normalmente la gente ve que a alguien lo atracaron, no hace nada, se cae, de pronto hasta se ríe, después le da la mano. Pero si pasa un accidente, ya me ha tocado presenciar varios, un accidente en donde alguien queda malherido, lo primero que se le hace es robarlo y después cuando ya se le ha saqueado los bolsillos y tenía 20 mil, 10 mil pesos, un celular, entonces sí se llama la ambulancia o se le dan unos primeros auxilios, pero primero hay que robarlo. Entonces, todas estas características de ese mundo, de esa sociedad de consumo y humo, pues propiciada por franjas noticiosas, de los canales privados, por los periódicos, estos que se inventan para competir con otras empresas editoriales, es el contexto que recreo, en esta ocasión a partir del poema, pero que bien podríamos recrear desde cualquier teoría sociológica, desde cualquier aproximación práctica, desde cualquier trabajo universitario. Yo preferí, como justificación a la literatura, recrearlo a partir de este poema de Mario Benedetti. Sí, y me gusta la forma como cierra el texto cuando habla de, cuando dice que a los jóvenes le queda sobre todo defenderse y hacer futuro, hacer futuro a pesar de los juines del pasado y los sabios granujas del presente. Entonces, ahí hay una última invitación a partir del poema, esa que nosotros que ya estamos en una franja que en la que dejamos de ser jóvenes para convertirnos casi en adultos mayores, dentro de poco me tocará hacer filas para los diferentes subsidios, me tocará hacer fila para recibir el mercado de la tercera edad, creo que voy para eso porque de la literatura no se puede vivir acá. Entonces, nosotros, nosotros debemos tratar de cuidarnos de no ser esos ruines, esos granujas del presente porque ya los ruines del pasado estuvieron y de alguna manera siguen siendo representados por nuestros dirigentes políticos. Pero es a nosotros a quienes no nos corresponde no convertirnos en los granujas del presente que frenemos el cambio del cual había hablado al principio, ese cambio de mentalidad en los jóvenes que permita realmente avanzar hacia una sociedad más justa hacia una sociedad más amable por llamarla de alguna forma. Básicamente sería esa primera parte de ese primer momento de la charla en el cual pues he tomado este poema para recrear esa sociedad de consumo y justificar un poco la existencia de la literatura, de la poesía, del arte en general, dentro de ella. Hay un segundo momento en el cual voy a leer el texto, este texto corto, son tres hojas que me costó bastante trabajo escribir. Había empezado con la idea de que iba a recrear mi vida como lector desde la inducción que hizo mi madre al ofrecerme la posibilidad de leer a Calimán, a Memín y a Águila Solitaria en lugar de leer Las Mil y Una Noches, en lugar de leer El Quijote a los seis años porque me le estaba robando las novelas de Corín Tellado y ella se dio cuenta que estaba leyendo eso, novelas rosas y de pronto en su cabeza pensó que podría convertirme en algo que no quería ella y empezó a traerme estos paquitos pero lo dejé de lado y decidí hacer una reflexión acerca de por qué la literatura en esta sociedad de humo y consumo desde el escritor no desde el lector sino desde el escritor que es la que voy a leer en el día de hoy quiero ambientar un poco el asunto esta reflexión sobre el arte sobre la literatura la planteo a partir de una conciliación que trato de hacer desde dos ámbitos dos grandes ámbitos que me preocupan y que me gustan mucho el ámbito de lo sociológico y el ámbito de lo antropológico desde lo sociológico pues voy a generalizar bastante creo que los que estamos aquí tenemos bastante conocimiento de ello hay muchas teorías al respecto básicamente lo que planteo es que dentro de ese ámbito la literatura tiene una función es una función que diversos autores han planteado han visto a la literatura como un vehículo para la crítica una crítica con respecto a las problemáticas del hombre en su entorno con respecto a las prácticas del hombre en su vida cotidiana y sobre todo como ese ser social que es y que creo que el escritor no debe negarse la posibilidad de ser ese ser social por más huraño que sea al momento de encerrarse a escribir su obra somos esos seres sociales seres políticos y desde allí la literatura se justifica porque en últimas la literatura la literatura es un acto de comunicación es un acto de comunicación entre el escritor con el lector con la sociedad que lo lee que lo escucha poquito pero lo leen y lo escuchan a través de su obra desde lo antropológico si quiero entrar un poco más en detalle porque abordo el caso del arte desde unos fundamentos que da Gavamer George Hans Gavamer en una obra titulada La actualidad de lo bello en la actualidad de lo bello Gavamer plantea que el arte tiene un sentido antropológico que se puede analizar o se puede uno puede aproximarse a ella desde tres divisiones lo lúdico lo simbólico y lo festivo lo lúdico es esa necesidad de juego que todo ser humano tiene desde que nace y que ahí está mientras ustedes estaban mirándome con una cara de seriedad yo estaba aquí jugando con estas tapitas para mí el juego es una cosa muy seria yo si hay algo que disfruto es ver al niño jugar porque no hay actividad más seria y de mayor responsabilidad que cuando cuando un niño se dedica a jugar está creando está construyendo su mundo y creo que el escritor de alguna manera es un niño cuando está creando su obra y ahí está lo lúdico y también cuando el lector agarra una obra que lo engancha y lo hace reír y lo hace llorar y lo hace pensar en cosas que ha vivido también ahí hay un juego el hecho de dejar la obra irse hacer sus sus cosas como ser humano que es regresar a ella eso entraña la posibilidad de lo lúdico entonces desde esa perspectiva de lo antropológico hay otro aspecto que es el simbólico como la obra literaria y la obra artística en general capta una parte de la realidad la lleva la lleva al plano de lo estético y luego necesita ser vista para ser completada por la experiencia vital del espectador en ese sentido lo simbólico se da en relación del arte con el espectador de la literatura con el lector entonces el lector empieza a activar a partir de esa experiencia literaria toda una cantidad de experiencias que ha tenido y que complementan el sentido de esa obra y ahí se manifiesta lo simbólico y en el tercer aspecto que es lo festivo el hecho ese de que todos los seres humanos buscamos la fiesta por una razón o queremos la fiesta por una razón desde la antigüedad griega con con las bacanales con con todo esto yo creo que los griegos fueron los los mejores en organizar fiestas las fiestas de teatro las fiestas de Dionisio imagínense ese hecho a mi me encantaría que me pagaran cinco días para ver teatro y no tener que trabajar eso lo hacían los griegos entonces en ese sentido la fiesta es un espacio para la comunicación con el otro para entrar en contacto y la obra literaria también ofrece esa posibilidad de comunicación como lo decía hace un rato desde el ámbito sociológico con ese marco teórico pues tenía hace mucho rato todas esas inquietudes pero no sabía cómo organizarlas había una cantidad de notas había una cantidad de apuntes en libretas todo eso Juan Pablo nos ponemos en contacto y me dice no quiero que participes en esto con todo el gusto del mundo y entonces me había obligado a aterrizar todo eso y lo aterricé precisamente en el texto que voy a leer para terminar esta intervención el título es como les decía ¿por qué la literatura en esta sociedad de humo y consumo? solamente la parte que tiene que ver con la visión del escritor como escritor se me censurará cualquier defensa que quiera hacer de la literatura en el mundo de hoy se dirá se dirá por ejemplo que un escritor siempre defenderá lo que hace pues quién desde ese subjetivismo que nos marca de manera excesiva en esta era postmoderna se atrevería a decir que su oficio no tiene una función que le agregue el valor correspondiente en el contexto que lo desempeña ante cualquier censura expongo una razón invalidable desde cualquier punto de vista un motivo poco objetivable como la literatura misma pero al fin y al cabo el por qué que me hace sentir que mi oficio de escritor este que desempeño en horarios contrarios al que utilizo para ser docente padre ciudadano y todo lo que ser un hombre de compromisos en el mundo de hoy conlleva tiene un valor agregado por encima de cualquier materialismo o de cualquier inclinación a acomodarme en el mundo de confort y plenitud que esta sociedad de consumo pretende vendernos con sus engañosos cantos de sirena dicho motivo por implicar un alto grado de subjetividad puede caer en múltiples imprecisiones lo que impide que lo esboce a la ligera ante esta disyuntiva abusaré entonces de quien quiera quedarse para escuchar o leer el presente documento en el que pretendo demostrar que el escritor actual ante todo es un hombre de compromisos sociales profundos pues el oficio de escribir se justifica a partir de una especie de conciencia crítica en que se sintetizan e interpretan las necesidades de la memoria colectiva que los poderes de hoy a través de sus medios avasallantes pretenden borrar ser escritor hoy como decía anteriormente implica que quien desempeñe dicho oficio asuma esos compromisos frente a una sociedad que intenta a todas luces suprimir cualquier posibilidad de pensamiento he aquí la primera implicación desde mi perspectiva el escritor de hoy es un hombre de compromisos intelectuales sin los cuales no le sería posible ejercer a cabalidad su papel de pensador de intérprete y si se quiere de crítico ante la sociedad en la que le ha tocado vivir ante todo deploro la idea del escritor ingenuo o evadido que nos han heredado los sistemas educativos obsoletos y que hoy día difunden con habilidad la institucionalidad y los medios de comunicación según su conveniencia este escritor de hoy debe moverse en el mundo con pleno conocimiento de su materia dicho conocimiento está orientado por la responsabilidad que quien escribe tiene frente al estudio de su tradición literaria por la necesidad de mantenerse al tanto de las tendencias estéticas de su momento y por la compenetración que se debe en relación con la actualidad del mundo en el que vive y del cual extrae su materia prima para la escritura dicho compromiso intelectual implica entonces que este escritor tenga claridad de miras frente a la realidad y todas sus dimensiones se me tildará en este punto de ser una persona sesgada que pretende encasellar el oficio de la escritura en una celda de compromisos políticos económicos o de cualquier otra índole que al escritor no le competen y le restan posibilidades imaginativas al acto escritural segunda disyuntiva yo diría que no siempre he afirmado que el oficio de escribir es un acto marcado no por la soledad sino por el distanciamiento ese que se necesita para crear encerrado en un estudio o completamente alejado del mundo aunque se esté en la banca de un parque o en medio del bullicio del tráfico frente a una libreta empuñando el lapicero con el cual se busca capturar la mejor imagen de una idea ese distanciamiento es comprensible e irrefutable el gran asunto es que el escritor no tiene la valentía suficiente para convertirse en anacoreta a diferencia del condenado al ostracismo o del ermitaño el escritor no renuncia del todo a la sociedad que lo nutre con las experiencias que después convertirán relatos poemas dramas o ensayos con los que configura su obra es preciso tener en cuenta que por más ficcional o contemplativa que sea la creación de un escritor detrás de ella están las marcas de una realidad a partir de la cual él ha trabajado de manera consciente o inconsciente para expresarse y fabular empleando los recursos que su apropiación del lenguaje le permite este escritor que no renuncia a su sociedad su ego necesitado de aprobación se lo impide precisa y establece un acto comunicativo a través de su obra se escribe porque se tiene algo que decir y se quiere decir ese algo es claro que este es otro aspecto que valida la creación de un escritor su obra siempre estará direccionada por un fin comunicativo hacia un lector potencial aunque dicha obra pase muchos años en el interior de una gaveta ya lo han teorizado desde diversas posturas en las últimas décadas la obra literaria solo se completa en la medida en que el lector la interpreta y se reconoce en ella y esta sin temor a equivocarme es casi siempre una de las primeras necesidades del escritor saber qué piensa su lector cómo el lector ve su obra las razones expuestas anteriormente me llevan a afirmar ese carácter social que asume el oficio de la escritura en el mundo de hoy el escritor actual no se sustrae del todo a su realidad se acerca a ella desde la multiplicidad la siente y la considera como algo irrenunciable la toma y la transforma en expresión comunica su interpretación de la misma a través del medio que posee el lenguaje incluso se atreve a publicar dicha interpretación para en muchas ocasiones esperar una respuesta que lo retroalimente como todo ser social y comunicativo que es ante lo dicho anteriormente nos queda claro entonces que el escritor precisa de una sociedad que lo nutra de experiencias vitales para transmitirlas a un lector ávido de interpretaciones acerca de las vivencias que él como ser humano también ha experimentado es posible negar entonces que la literatura tiene una función eminentemente social que obliga al escritor a ser un hombre comprometido con la sociedad misma y con el acto de comprenderla sería una osadía el responder de manera positiva a esta pregunta la presencia del verdadero escritor hoy es imprescindible para que se siga dando la posibilidad supremamente humana de seguir dejando testimonios variados por medio de las diferentes y diversas formas de la literatura testimonios que no se quedan en el plano del recuento de hechos por lo que son aún más valiosos una obra literaria es además del reverso de la historia una forma de mantener vivo el poder del símbolo en una sociedad es también darle el chance a los integrantes de dicha sociedad de acercarse a su realidad a través del carácter lúdico que este mismo símbolo implica a través del símbolo que caracteriza a toda obra literaria se da ese juego comunicativo que nos construye desde nuestra profundidad espiritual que mantiene vivo en algún recodo de nuestro ser ese carácter humano que tanto necesitamos para defendernos ante la poderosa avalancha de lo fútil y lo plástico es preciso que exista algo que nos mantenga los ojos abiertos ante tanta cortina de humo con que se nos quiere envolver en el mundo de hoy esta sociedad está diseñada para direccionar nuestro pensamiento negándonos la posibilidad de hacer nuestras propias interpretaciones de tomar nuestras propias decisiones utilizando como herramienta cualquier medio que sirva para enajenar nuestra conciencia frente a estos mecanismos el arte en general y la literatura en particular funcionan como una muy buena defensa la literatura con su poder simbólico y crítico se presenta como el reducto de una gran posibilidad de resistencia con su trabajo literario el escritor cumple aunque no sea su intención expresa el papel de visionario de hombre capaz de mirar con claridad de ser que está vacunado ante tanto sensacionalismo con que se distrae hoy día al género humano con esta habilidad que no lo convierte para nada en un ser infalible se ubica en una esquina del mundo desde la cual puede contemplar con un poco más de amplitud el panorama se convierte en testigo dispuesto a apropiarse de lo que observa porque la capacidad de observación si la tiene o la debe tener bien desarrollada y busca las formas de expresarlo a través de los símbolos y del divertimento que caracterizan a su acto creativo es precisamente este carácter simbólico y lúdico de la literatura el que le permite llegar con mayor efectividad a la conciencia de sus receptores al parecer la literatura que no es concebida inicialmente como algo para ser tomado en serio ejerce una función desestabilizante en sus receptores dicha función se cumple al estimular la capacidad de asombro y generar un despertar de conciencia que más ningún otro arte logra conseguir por medio de su decir sin decir despierta conmueve y sensibiliza al espíritu humano que ha sido o que es proclive a ser adormecido por los artilugios de la sociedad de consumo en que hoy día nos movemos estas razones que he planteado a manera disyuntiva y respuestas a la pregunta que periódicamente me hago como escritor para qué y por qué escribo son mis motivos principales para seguir escribiendo para seguir creyendo que hacer literatura es importante tanto para mi construcción como ser como ser como para fortalecer mi relación con los demás es desde la literatura que he aprendido a convivir conmigo mismo y con los otros en ocasiones pienso que si este oficio no hubiera aparecido en mi vida fuera uno de esos pesimistas desahuciados que pululan en nuestras calles y que a cada rato están escribiendo discursos apocalípticos de los que ni ellos mismos están convencidos desde mi posición me ratifico como un ser capaz de dar y recibir sin caer en los fanatismos de crear para sublimar cualquier experiencia negativa que pueda convertirme en mi propio enemigo y en enemigo de los otros si la literatura me ha servido para eso ya tiene una función si la literatura por lo que he visto ha servido para eso a muchos otros escritores que he conocido personalmente y a través de los libros me atrevo a asegurar que tiene una función por la cual debe pervivir y ser cultivada en medio de la humareda que el caos tecnocrático consumista y mediatizado ha generado en esta época en que nos ha correspondido vivir y crear ese es el texto que dejé a medias para la lectura del día de hoy pues no sé Juan Pablo si se va a abrir la parte de conversación